Lo primero gente, hoy día a las 10 de la noche estaremos con Tiempo Crema Tiempo Crema, hoy día a las 10 de la noche puedes buscarlo en Youtube Tiempo Crema por Nativa TV Y también en Señal de Movistar 36, Canal 36 de Movistar y 736 de Movistar Así que te espero hoy día a Tiempo Crema para hablar del Universo U, Campeonato, todo lo que se viene Porque uy, se viene ya la temporada de fichajes Además gente, si quieres estar informado del Universo U, suscríbete al canal Este es tu canal para estar informado del Universo U, velocidad, rapidez, el número 1 Ahí, pin, el primero, voy a tratar de ser siempre yo en subir la noticia acá en Youtube Además, otra cosa es que Universitario de Deportes ya está buscando ampliar el plantel Así que se viene el mercado de fichajes, con esto, las patinadas, los fichajes que tú no te esperabas Bombitas, un fichaje que tú no quieres, lo que sea, se viene de todo a fichajes que se caen al último minuto Entonces, suscríbete al canal para estar informado del Universo U, activa la campanita Y déjale un like al video, ayúdame a llegar a los 30.000 suscriptores, gente Suscríbete al canal y comparte el canal, comparte el canal para llegar a los 30.000 suscriptores La U va a llegar a los 27 y tiene que ser la primera en llegar a las 30 estrellas Y nosotros a los 30.000 suscriptores, así que comparte el canal Ahora, ya con miras al centenario, al bicampeonato, Universitario de Deportes busca de hacerse de un portero Porque como escuchamos a José Carvalho, su despedida, la verdad, bastante conmovedora Bastante golpeó al hincha crema Porque Carvalho es un arquero que ha marcado historia en el cuadro merengue Y aparte es un referente, mucho lo criticamos Pero en la realidad Carvalho es un referente y un histórico ya de Universitario de Deportes Gracias Carvalho por todo Y ahora toca ver más allá José Carvalho ha dejado la vara alta Sale campeón Se había comentado ya en un video anterior Donde les comenté algunos puestos que la U buscaría reforzarse Qué jugadores, o mejor dicho En dónde vamos a traer el extranjero Ahora, existe la posibilidad de que exista otro cupo de extranjero Un sexto cupo Y ahí podría, o se estaría dando lo del arquero Ahora Pero ha pasado, o ha dado Se está comentando, una posibilidad de un arquero nacional Y es el que estás viendo en la portada Sí, Renato Solís Renato Solís es una gran chance Yo les voy a dar mi opinión luego Sobre este fichaje Primero vamos a comentar Y vamos a traer esta información Porque ya lo había visto hace unos días Lo había visto Y lo quería compartir Y es que de Nilsson Barnechea Nos dice Alejandro Duarte Y Renato Solís Los arqueros interesan a Universitario de Deportes Desde ya le digo que Duarte tiene contrato con Cristal Así que complicado Bueno, Cristal podría negociar ahí Pero el punto acá O el que resalta es Renato Solís Porque él sí termina contrato Además de esto La otra información Es que Que nos comenta acá Adicional a ello Es que el entorno de Diego Enríquez Arquero titular de Binacional Que bueno, tiene todavía contacto O vínculo con Sporting Cristal Se reunirá los próximos días Con los dirigentes de Sporting Cristal ¿Esto qué te quiere decir? Que Renato Enríquez llega a Cristal Pero dice Ojo, seguramente van a planear un contrato O planificar o tratar de acuerdo a un contrato largo Diego Enríquez, les digo Es un arquero que creo que tiene 20, 21 años O sea, un arquero de futuro total Y es un buen arquero En Juliaca al menos Demostró algunos partidos muy buenos Y se le ve condiciones Así que yo Cristal lo quiere traer O repatriar como se dice Y obvio Eso abre una salida De Duarte tiene contrato Capaz lo busquen liberar No sé Pero Solís es el que se va Y que no tiene contrato Y si llega Diego Enríquez Lo más lógico es pensar que Renato Solís se va Ahora Solís es la gran chance de la U Libre Gente, les quiero dar un consejo Y es que mis amigos de 1xbet vuelven al canal Y ojo que usando mi código 1xlook 1x podrán obtener un bono de hasta 130 En el primer depósito como bono de bienvenida Ojo, para registrarte Regístrate en el link que estoy dejando abajo En los comentarios Estoy fijando ahí el link Vas, pones 1xlook1x Y ahí con eso podrás acceder a este bono Siempre fíjate que en tu correo Te está llegando la validación Para cuando te registres Poder hacerlo de buena manera Tienes que seguir bien los pasos Para acceder a este beneficio Y también recuerden que Apostar siempre tiene que ser Con bastante responsabilidad Pero usando mi código Podrás apoyarme a mí Al canal Y bueno, nosotros siempre apostamos a campeón ¿Sí o no? Vamos a ver si se termina de concretar La información, repito Es de Nilsson Barnechea Y acá tengo algunas cositas interesantes De Renato Solís Primero Esta temporada Ha jugado 40 partidos 40 partidos Y yo les quiero decir algo En las estadísticas de los jugadores De Sporting Cristal con más minutos Miren quiénes son El primero Obviamente Su mejor jugador El mejor defensa del campeonato Seguramente Ignacio Es el jugador que más minutos tiene O más partidos ha jugado en Sporting Cristal Luego tenemos En la liga En la liga Hablando de la liga Y luego tenemos A Gianfranco Chávez Ojo Y tercero Renato Solís Luego parece Grimaldo Pero sobre todo Los tres primeros Solís Solís está Y eso que Tú ten en cuenta Que Duarte comenzó Sino titular Solís Le empezó a comer la tostada Y Solís Poco a poco Se empezó a alternar Y Solís Finalmente Es el arquero O uno de los jugadores Con más minutos de Sporting Cristal En la temporada Es decir Fundamental Lo de Renato Solís Ahora Termina contrato Termina contrato Al menos Lo que estamos viendo acá Es que su contrato Estaría terminando En A fines del 2023 Ya puede negociar Es decir Ya puede negociar La O podría hacerse De sus servicios Tranquilamente Y Cristal No ha tenido Una buena defensa Cristal No lo puedes medir Por goles Hechos O porque Cristal Defendiendo No ha sido Lo mejor Pero tampoco ha sido O sea Obviamente Va a tener mejores Estadísticas Que otros equipos Pero Si yo Yo le voy a dar Mi opinión Y es que Para mí O mejor dicho Yo quiero que se haga Este fichaje Me gustaría que Renato Solís Sea arquero del la U Porque Hay Dos Varias cuestiones Pero La principal Carvalho se va Ya una cuestión de edad ¿No? Y Renato Solís Llega Con 25 años En realidad Cumpliría 26 Pero en esta actualidad 25 años 25 años Un arquero Suele ser más longevo Esto Los 40 Podrían tapar Carvalho ya está rondando Eso Depende También Cada arquero Tiene Diferente Traditorio Diferentes Momentos Pero Con 25 años Es muy joven Para un arquero Y ya Ha estado defendiendo El arco de Sporting Cristal Con lo que significa Pelear el título Es decir Es un jugador Que ya sabe Lo que es pelear el título Es un jugador Que ya sabe Además Lo que es Ser constante Es decir La presión de tener que estar jugando Y ganando fecha a fecha Porque Sporting Cristal Tiene que estar peleando arriba Y además Cristal Es Ha sido un equipo Que repito No ha sido una defensa Tan 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 Potente Y Renato Solís Ha podido mostrarse Con eso Entonces Y además Ha estado también En el ojo De la tormenta En la selección O sea Tú puedes decir No Solís me parece Que no Que sí Pero Cristal también Le ha dado Esa visión O lo ha hecho Derotar Por la prensa Como para que Se piense en él En la selección En todo caso Solís No es un arquero Cualquiera Ya en la liga peruana Lo que voy Es un arquero Constatado Es un arquero Con nombre Entonces ya ha pasado Un filtro Se puede decir Y creo que Eso es suficiente Como para pensar Que llegando A universitario Deportes Puede ser Nuestro arquero Del centenario Yo creo que Sí es el arquero Ideal Pero por sobre Todo La edad La experiencia En esta edad También quiero comentar Lo otro Que les había dicho Que es el arquero Extranjero Miren Hasta Yo tengo entendido Lo de Romero No es que Van a decir No Romero Es el arquero Del centenario No Habrá que esperar Que pasa con Romero Ojo Habrá que esperar Que pasa con Romero Claro Van a decir Que se quede ahí En Siendo Suplente Habrá que ver Habrá que ver Yo quiero ver eso Porque Es muy probable Que Romero También quiera jugar Yo les digo Es muy probable Que Romero quiera jugar Y no me Extrañaría En todo caso Este ya es análisis mío Que Existe la posibilidad De que Romero salga Solís Si llega Pueda estar Y ahí se busque Otro arquero Quizás extranjero Quizás Otro peruano No sé Dependiendo De que Podemos encontrar En el mercado Pero Pienso que No deberíamos asegurar Nada con Romero Pese a que La U puede tenerlo En cuenta Todavía Ok Es mi pensar Es mi pensar Ahora Si llega Si llega Solís Yo creo que Yo le daría La chance a Solís De ser el arquero Del centenario Yo si Me van a decir Que paso con Sucsuc Que paso con Cáceda Sucsuc No llega Universitario de deportes Y Cáceda Si Yo A ver Sucsuc Es lo de mi formación Y Cáceda No No Yo creo que ya pasó Su época De Cáceda En Aú Al menos por ahora No sé A lo mejor me sorprende Pero Por ahora No tengo nada De Cáceda No sé Si Cáceda Podría O no Lo que si es que Me parece que Solís es más Que estos dos En estos momentos Bienvenidos Puedes suscribirte al canal Para estar informado Del universo U Entonces para mi El fichaje De Renato Solís Es el ideal Para el arquero De la U En esta temporada Que viene Para mi si Porque te libera El cupo de extranjero Eso es lo que quería decir Te libera el cupo de extranjero Si Renato Solís viene El cupo de extranjero Lo podemos usar En otra posición Ya sea de extremo Que pueda alternar Por los dos bandos O incluso de segundo delantero O el nueve Ahí podemos hablar mucho Porque Recuerde que Peregués Se va a nacionalizar Entonces ahí está Eso se sabe De hace tiempo ya Y entonces Peregués se va a quedar Obviamente Se va a quedar Fosati cuenta con él Obvio Entonces Nacionalizado Peregués Abre un cupo Y Solís No consumiría El cupo de extranjero En el arco Repito Si se abre un cupo más Un sexto cupo De extranjero Esto podría variar Pero Lo importante Es Tratar de Mantener el cupo Extranjero Porque recuerden Que donde tú Encuentras más jugadores En el universo Peruano Es más corto Que en el universo Del mundo Pues o sea Los extranjeros Tú si quieres un extremo Con gol Por ejemplo Tú ves en el torneo Peruano Y dices Uy este tiene Contrato Este no Este Lo quiere este equipo Este puede ser Pero no tiene nivel U Y te quedan pocas Alternativas En cambio Si tú vas Al extranjero Tú ves Un jugador Fuera de Perú Dices Uy de esta liga Acá hay este De este otro país Acá hay este 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 otro país Tiene este Este Es un universo más amplio Entonces Lo mejor es Contar con un cupo Extranjero Para tratar de Buscar Elementos Que sumen al equipo En pocas palabras Mientras Mejor Podamos liberar El cupo extranjero Con jugadores peruanos Que tengan nivel Es Es un buen negocio Recuerden Lo que pasó con Sepúlveda El año Este que acabamos De ser campeones Sepúlveda Vino como extranjero En El nuevo extranjero Sepúlveda No se quedó En la liga local En la U Se fue Y el que llegó Fue Valera Que en cierta manera Puedes haberlo criticado O no Pero Ha metido como 14 o 15 goles Esta temporada Metiendo algún Que otro gol importante Y Finalmente Conseguimos un 9 Peruano Y Y con eso Se nos liberó Otro cupo extranjero Y pudimos traer Abuelen Riveros Pizza clave Para la 27 Ahí está La importancia De liberar Cupos de extranjero O mejor dicho Tratar de arriesgar Con algún peruano Que tú digas Ok Yo podría traer Un extranjero Pero me la voy a jugar Por este peruano Porque esto me habla La posibilidad De reforzarme En otra posición Con un extranjero Con ese contexto Y teniendo en cuenta Que muchos Mira Yo era de las personas Que no estaba de acuerdo De traer Un arquero Extranjero Para la U Yo decía Es un mal gasto Normalmente Se tiene que traer En jugadores Del campo Que puedan ser Determinantes En el campo Me refiero Defensa Adelantir Extremo ¿No? Jugadores donde puedas Marcar una diferencia Sustancial ¿No? Es lo que yo apuntaba Pero viendo el nivel En un momento de Carvalho Dije no Yo creo que no hay En el torneo peruano Entonces necesitamos Un arquero extranjero En ese contexto Decía que sí Pero si se nos abre La posibilidad De Renato Solís Joven Titular en Sporting Cristal Ya referenciado A una selección Y puede llegar libre En ese Contexto Hermano Jo me parece Una ganga A mi me parece Una ganga Me parece una ganga Y recuerden que Cristal lo quiere a Solís Pero yo se los digo Desde ya Que con la gestión De Jan Ferrari Si Cristal quiere a Solís Y la U lo quiere No tiene nada Que hacer Cristal La U si realmente Quiere a Solís Se lo puede quitar A Cristal Se lo puede quitar Si realmente Lo va a querer Al 100% Así que Es una gran chance Lo de Solís Y si me apuran a mi Si me apuran a mi Yo creo que Si la U lo quiere Lo va a hacer Y es más Yo creo que se va a hacer Si yo Si yo me fijo Por todo lo que he estado comentando Por los beneficios Por todo Yo creo que se va a hacer Yo creo que Es muy muy probable Que Renato Solís Sea el arquero Del centenario de la U En la próxima temporada Pero tú me puedes poner En la caja de comentarios Tu opinión Si estás de acuerdo Con la llegada O la posible llegada De este arquero De Renato Solís A la U O si quieres Un extranjero Ahí está Tu carta libre Suscríbete al canal Para estar informado Del universo Y déjame un like al video Así que Ahí nos vemos Con más videos Recuerda Se viene mucho contenido crema Y dale U Hoy día tiempo crema A las 10 de la noche Gracias por ver el video Gracias.